La primera especie extinguida de 2020, un pez de hasta 7 metros. El año 2020 abre sus puertas con la confirmación alarmante de una nueva especie extinguida, el pez remo gigante chino de hasta 7 metros de largo. Este vivía en el río Yangtze, el tercer más grande del mundo, con más de 6.300 kilómetros y la cuna de más de 400 especies distintas. Desde 2009, el llamado rey de los peces de agua dulce no da signos de vida, pero los científicos esperaron a tener pruebas más claras antes de darlo por perdido. Un estudio publicado recientemente en la revista Science of the Total Environment explica que la especie sufrió un claro descenso desde 1970 como resultado de una sobrepesca y la fragmentación de su hábitat. Además, en 1981, los seres humanos construyeron la presa Ghezouba, que bloqueó los hábitos migratorios de un animal que necesita nadar río arriba para reproducirse y bajar de nuevo para alimentarse. Y estas fechas coinciden. Entre 1981 y 2003, se observó tan solo 201 veces a la especie. El 95.2% de los avistamientos fueron anteriores a 1995. Que desde 1996 está declarada en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En 2013, se construyó otro embalse, el de las Tres Gargantas. Fue construido y empeoró la situación hasta acabar con los últimos ejemplares del pez remo, que, en vano, buscaban nuevos lugares de incubación. Fue el año en el cual se confirmó el último avistamiento. El estudio de los investigadores del Laboratorio de Conservación de la Biodiversidad en Agua Dulce del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de la República Popular China confirma que la especie ha desaparecido por completo y probablemente entre 2005 y 2010 fue este acontecimiento. Durante un análisis exhaustivo por toda la región, los expertos han identificado 322 especies de peces distintas y ninguna de ellas, ni siquiera un solo espécimen, era un pez remo. La zona del río Yangtze se ha visto sometida a un intenso desarrollo económico desde los años 50, con más de 40 ciudades a lo largo de sus orillas. Produce, hoy por hoy, el 40% del Producto Interior Bruto de China y sostiene un tercio de su población, según datos del estudio. Por culpa de este crecimiento en favor del bienestar humano, el de los animales se ha ido olvidando. Más de 70 especies acuáticos están clasificadas como especies en protección a escala nacional o internacional. Bajo tanta presión industrial y debido a la contaminación de las aguas, el ecosistema del río Yangtze podría colapsar, según cuenta el estudio, cuyo principal objetivo es optimizar los esfuerzos para conservar una fauna que lo necesita con urgencia. Aunque las aguas de los ríos chinos han mejorado en calidad en los últimos 2 o 3 años, gracias a esfuerzos gubernamentales, esta mejora parece haber llegado tarde, no solo para este pez, sino también, por ejemplo, para el Baiji, el delfín del Yangtze, declarado extinto en 2006. Tras esta desaparición y la del sábalo chino en 2015, el gobierno del país asiático prohibió la pesca comercial durante 10 años, pero sigue sin ser suficiente. Y este es un claro ejemplo de cómo el desarrollo humano afecta a nuestro entorno, pero sobre todo a seres vivos. Entonces, ¿qué vale más en estos momentos? El desarrollo y el progreso humano o conservar nuestro ambiente, que a la vez es nuestro hábitat. Y definitivamente cualquier esfuerzo realizado hoy por hoy ya no es suficiente. Creo que el crecimiento y el desarrollo y el progreso jamás se va a detener. Y por lo tanto, la desaparición del hábitat de especies de fauna y flora es irreversible e inevitable. Les agradezco haberme escuchado. Yo los veo la próxima. Adiós.